Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, a la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute. 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 A la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, en la vida, vale así, en la casa, en este modo, musical, especial, loco, loco y fatal, salute. 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 A la derecha, a la izquierda Pa' arriba y pa' abajo, adelante A la derecha, a la izquierda Pa' centro y pa' adentro, salte, salte A la derecha, a la izquierda Pa' arriba y pa' abajo, adelante En la vida, vale así En la casa, eres de todo Musical, especial, loco, loco y fatal Salute Gracias por ver el video